Please, just let us go, we're not a threat to you, kid, chill out, we'll try to help you, but you gotta shut the fuck up Kenny, definitivamente Kenny es mi personaje favorito Te voy a tener que cortar la pierna, no te va a gustar No, 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 try the trap again, anything, please Lee, it has to be now Lo siento viejo, te va a doler Falta una más Brutal as fuck Oh, Dios, dime que no estás muerto No, solamente está inconsciente, vámonos Cúbrale la fucking herida Just kidding Oh, 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 oh Ok, vámonos, 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 vámonos Alguien cúbrele la herida, se está desanguesto Dios, ¿por qué te ríe? Oh Oh, shit That escalated quickly Oh Todo comenzó con muerte y destrucción, no manches Ahora sí puedes decir lo que dijiste And he died ¿Es en serio que dije eso? Welcome to the family, son Que triste eso de que solamente te quedaste aquí porque tenías comida Porque eras útil No, no puede ser Dios, hizo la misma referencia que tú No lo voy a superar Oh no, 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 hice lo mismo de nuevo, no manches Se ve bien, bien, pero bien sangrones Así como que, ¿quieres comida? Ah, me tengo que ir, bye Cuando estaba vivo ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste eso? Se fue y luego regresó Larry tiene fuerza Pero Larry está siendo un cabrón con nosotros Tal vez deberíamos dárselo a Larry Porque tiene lo suficientemente de fuerza para tener el hacha, ¿no? Pero Mark, ese es como que agradable para nosotros ¿Tú qué opinas? ¿Mark o Larry? Oh, hi Mark Ok, vamos a dárselo a Mark Oh, hi Mark Creo que ese es un ladrón muy, muy tonto Parece un jugador en línea de codo, si es God, disparando al cadáver Sí, parece uno de si es God, nomás le faltó hacer los truquillos con el cuchillo Suena bien como para un... Suena bien Mr. Crispy como para un lonche de... Como para un lonche de pollo, ¿no? Así, rostizadito Bueno, al menos no le dieron de ketchup, tiene mala puntería O de plano no... Dios, mira como estoy caminando Oh, eso me pasa por jugar Eso me pasa por jugar Esa forma me pasa por jugar al Mass Effect Andromeda Wow Ok, nasty 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 as fuck ¿Estás bien? Sí Me dio ríos lo que dijiste ¿Ves un signo en frente de mi casa que dice Dead... Storage? ¿Ves un signo en frente de mi casa que dice Dead... Storage? Bueno, eso es fácil Tengo un charme que viene de mi a** ¿Qué? Dudo que eso sea... Dudo que eso sea... Carismático Desde Carly y Ben no le dieron a mi papá comida Eso fue caldo ¿Es en serio? No es como si fuera mi culpa Los niños necesitaban comida Y Carly es la que tiene buena puntería Como cuando una noche salí de Soriana Y al cruzar la calle cerca del semáforo Se paró una moto con un chavo y una chava Y el chavo gritó Voy a ser papá Y yo no sé por qué decir Y le dije con madre O sea, ¿te lo dijo a ti? ¿O lo gritó así al aire? O me lo dijo a mí porque pasé cerca Y pues me vio obligado a responderle Es que pues Cuando tienes una noticia así, pues No sé Estás tan contagiado de la alegría y demás Y más si es la persona indicada Que pues Se te sale, ¿no? Si hubiéramos dado el hacha a Larry Pero en la cabeza Sí Definitivamente Oh no Oh no Van a comer eso Hay que ir rápido Bueno, hay que ir rápido Bueno, al menos lo aceptaron ¿Qué? ¿Qué rayos? La cara de Larry La voz de Larry Diciendo Me recuerda al papá de Joran Belfort El lobo de Wall Street Sí, definitivamente 430.000 dólares en un mes Parecía que iba a abrir Parecía que estaba respirando No ¿Qué tal aquí? La cara de Yuk Ok, qué bueno que no tuve que revisar El otro bolsillo Siento Inserto Aquí A A A A A Celtano Diciendo I'm gay Eso Me nunca pasará De moda ¡Gracias!